Se vinieron con los pirotéticos, suena el silbazo, el gran Rafael Torres arranca el partido. A pasar, a ver, Aguilar, el rechazo. ¡Uy, Selvita! ¡Gol! ¡Es talento! ¡El remate, el tiro libre! Señoras y señores, la pelota la rechazaba Gabriela Arroyo. El rebote no lo pudieron cazar, lo de Loñau. ¡Iñau, pero para Salvita! Que vino el remate de Pierna Azur de Alquinarrieta, que se quedó mirándolo. Aquí en este partido, el torneo de Veneno. ¡Uno para talentos en el Clásico! ¡Cero! ¡Pero Wilber Marrios! Sí, señor. Tiro libre, se viene Gabriel. ¡Gabriel! ¡Viene Emanuel Davies! ¡Viene Usprun! ¡Gol! ¡Del Oñau! El rebote ha sido la secuencia de este partido. Y Gabriel Arroyo le quemó las manos al jugador de Emanuel Davies. ¡Apareció Usprun! ¡Qué cabeza! Al fondo de la red, definición espectacular. Y la pelota al fondo para empatar este partido a los 14. Mi querido Sidedor. ¡Uno para talentos, uno para Wilber Marrios! Me prepara Gabriel, le va a meter un bombazo, me imagino. ¡Apareció! Inición por penales. Viene Christopher Elkin. ¡Uspruun! ¡Gol para Wilber Marrios! ¡Albatore Seco! ¡Gol para talentos! ¡Matea Esurda, el tercero. Yo le voy a dar uno. Al bastore está mayo. ¡Aleandro Ricardo! En semifinal. ¡Diego! Lo dejó detenido. ¡Atención! ¡Avila! ¡Se viene Diego! ¡Diego! ¡Otra vez año! ¡Que marca! ¡Golazo! ¡Cabadía! ¡Cabadía! ¡Agudelo! ¡A ver! ¡Agudelo! Elkin a la final, Wilmar. Señoras y señores. Y la figura Usprun. Ahí tiene. ¡A la final, Wilmar Marrios! ¡Nos vamos! ¡En un rato nos vemos! ¡A la final, Wilmar! Gracias.